Vamos a primer libro de crónicas 10 por favor, ahora si agüita También si no hablas en lenguas es que no tienes el espíritu santo, ja 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 hermano ¿Para qué quieres hablar en lenguas y hablar a todas las lenguas y no tengo amor? ¿De qué sirve? Y yo doy dos mil tortas a la semana y quinientos dólares al día de ofrenda Basura, no hay amor Bueno, vamos a ver esto en primer libro de crónicas 10 Hace poco vimos esto, la muerte, el final trágico de Saúl ¿Por qué? El cronista lo va a decir, ¿por qué acabó mal Saúl? Por obstinado, por incrédulo, por presuntuoso Quería ser rey siempre Así es hermano, y andaba de persecutor del varón David Así es, el cual pues varón conforme a la voluntad divina ¿Verdad? Ok hermano Entonces, esta muerte de Saúl y de tres de sus hijos Tres de sus hijos Se describe o se narra también en el primer libro de Samuel 31 Que hasta el mes pasado lo vimos Los filisteos, enemigos de Israel, ¿verdad? Pueblos cananeos En el sentido que estaban asentados en la tierra de Canaán El dios principal de los filisteos, ¿quién era? Claro, el dinero, pero Dagón, ¿verdad? Pero seguro que por encima de Dagón El dinero, hermano Es el más grande ídolo de todos los tiempos El dinero no empezó con los señores Rochal y los bancos, hermano Ahora, para nosotros los filisteos son espirituales Son interiores, ¿no? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre Entonces, hermano Tenemos una lucha contra una guarnición de filisteos Por ejemplo, hermano El filisteo de la gula De los celos, de la envidia Del resentimiento, de la infidelidad De la fornicación De la... Lenguaje corporal, hermano Aquí como no hablamos con tapujos, hermano Así es, hermano Ok, los filisteos pelearon contra Israel, hermano Y huyeron delante de ellos los israelitas ¿Por qué? Porque los israelitas no estaban sirviendo a Dios Entonces, cada vez que los israelitas desobedecían a Dios Los enemigos de Israel se enseñoreaban del pueblo de Israel Y cada vez que Israel obedecía a Dios Dios le daba la victoria sobre sus enemigos De igual manera acontece a nivel personal En esta lucha diaria Si obedecemos a Dios Él nos da la victoria sobre los demonios Si no obedecemos a Dios Los demonios se enseñorean de nosotros Sencillo ¿Más sencillo? No puede ser, hermano Ok, acuérdate, lucha contra demonios No contra seres humanos Y huyeron delante de ellos los israelitas Y cayeron heridos en el monte de Gilboa Bueno, hermano En este caso le dio la victoria a los filisteos Ya te digo la causa Y los filisteos siguieron a Saúl Estaba la justicia de Dios sobre Saúlito, hermano Ya Y siguieron los filisteos a Saúl Y a sus hijos Y mataron los filisteos a Yonatán El amado Yonatán El cual amaba a David y David a Yonatán Eran hermanos Eran amigos No eran pareja Como muchos dicen Y mataron a Yonatán Y a Abinadab Y a Malquisúa Hijos de Saúl Imagínate morir con tus hijos, hermano Y arreciando la batalla contra Saúl Le alcanzaron los flecheros De los filisteos Pero para nosotros son los flecheros de Satanás El de la incredulidad ¡Pum! Ya no creas El de El victimismo ¡Pum! Pobre de mí Ya estoy viejo Ya no tengo dientes Ya nadie me quiere ¿Qué voy a hacer? Estoy más solo que un perro abandonado Ok Arreciando la batalla A veces la batalla arrece espiritual Pero el Señor da la victoria Resistir al diablo Y hurá de nosotros Hay momentos que tienes que resistirlo ¿Ves la burla, cuate? Ok, hermano Siempre tienen Siempre tienen, hermano Ok Arreciando la batalla contra Saúl Le alcanzaron los flecheros Le alcanzó la justicia de Dios Y fue herido por los flecheros ¿Estás herido? ¡Ve con Yeshua! Doctor Simil No, sana El IMSS El Issste ¿Podrá salvarte? La clínica Mayo, hermano Ahí sí, en Estados Unidos Me voy a Rochester A curar Me voy Ok, hermano Quedó herido por los flecheros Mira a Saúl el cobarde Todos dijo Saúl a su escudero ¡Escudero! Saca tu espada Y traspásame con ella ¿Cómo? Este no conocía a Dios, ¿verdad? No No, hermano Porque, hermano El que se quita la vida Pues es que no conoce a Dios Ahora hay muchos que se quieren quitar la vida Y por eso urge que hables la palabra Porque hoy más que nunca La tasa de suicidios Aumenta, hermano La gente Especialmente los jóvenes Están ya muy desesperados Así es, hermano Y también tú y yo Pues quisimos, hermano En alguna ocasión ya, ¿no? Me voy a tomar la malteada Ya no aguanto Me voy a dar un balazo en la boca Y otros que ya no llegan ni a pistolas Pues andan seleccionando el andén del metro Más idóneo para aventarse Me voy a ir a Doctor Río de la Loza Y a aventarme Así tenía uno Que a fuerza quería ir a Doctor Río de la Loza A aventarse Y eso que tenía un negociazo Una esposa Hijos ¿Qué pasa? Tienes todo eso y te quieres matar Sí, hermano Pues cuando el demonio gana Claro, hermano Porque nadie es feliz por tener dinero Mentira Mentira Podrás tener comodidades Eso no te hace feliz Puedes comprar el placer Hasta cierto punto Pero no el amor, hermano En cuanto a los amigos Pues no puedes comprar amigos Porque no hay amigos Es una mentira eso de la amistad El único amigo es Yeshua Ok, dijo Saúl a su escudero Saca tu espada y traspásame con ella No sea que vengan estos incircuncisos O sea, los filisteos Él se creía puro y bueno Como muchos Creen que los malos son Los otros Los demás Ok, acá está el gran Valentín O ya sabes que Saúl era imponente Su físico, ¿verdad? Era Charles Atlas Vaya, hermano Del cuello para abajo No había como él Fortachón, hermano Tensión dinámica No hacía pesas Este nada más El modelo La técnica de Charles Atlas Tensión dinámica Ok, hermano Ok, hermano Y no sea que vengan estos incircuncisos Y hagan escarnio de mí Pero su escudero no quiso No quiso obedecer A este Saúl Porque tenía mucho miedo Pues si yo también tengo muchos miedos Y tú no Bueno, y por eso vamos con Yeshua Y él disipa Disipa los miedos No tenemos uno o dos miedos No, 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 no Multitud de miedos Ok, hermano Miedo a enfermarnos Miedo a morir Miedo a la soledad Miedo al que dirán Miedo al tatatá Miedo a todo No podemos servir con miedo, hermano Porque tenía muchos miedos Este escudero Entonces Saúl tomó la espada Y se echó sobre ella Un caso de suicidio más No es el único También Judas Cuando su escudero vio a Saúl muerto Él también se echó sobre su espada Y se mató Fíjate, hermano Del miedo se mató A lo mejor lo hubieran podido librar el Señor ¿No? El miedo lo mató Y el miedo mata No hay duda Lo primero que nos quita el miedo es la fe ¿Por qué se hundió Pedro? Porque tuvo miedo de ver el oleaje y la tormenta Y no creía que el Señor lo estaba ahí esperando Vio y andamos por vista No, andamos por fe Ok, hermano Así murieron Saúl y sus tres hijos Y toda su casa murió juntamente con él Y viendo todos los hijos de él que habitaban en el valle Que habían huido Y que Saúl y sus hijos estaban muertos Dejaron sus ciudades y huyeron Tú, hermano Deja de huir Porque hay muchos que están huyendo Pues ya no tienen dinero para huir a otros países Pero sí tienen 12 pesos para el Tonayan 20 pesos para el Churro ¿Qué más? La televisión para prenderla Y ahí me escapo Que me trague la tele Que me trague Televisa Maneras de huir hay miles Pero ¿sabes qué? Todas son fraudulentas No podemos huir de Dios Aunque me vaya al abismo Al Sheol Ahí me encontrarás Así es, hermano Entonces, como decía el sabio En su propia opinión Le llaman San Agustín Nosotros Agustín Este tenía una frase Agustín de Hipona Uno de los padres de la Iglesia Católica Su frase era esta Si quieres huir Huye a Dios Es correcta Es correcta Es correcta ¿Quieres huir? Huye a Dios, hermano Ahora también se nos dice Que nosotros estamos huyendo Hemos huido de la corrupción del mundo ¿Verdad? Ahí en Pedro De las concupiscencias Ok Huye a la cruz Ahí está la seguridad, hermano Ok Ocho Sucedió al día siguiente Que al venir los filisteos A despojar a los muertos Sacrilegio, ¿verdad? A despojar a los muertos Es algo que todos los días Hacemos sin Cristo, ¿verdad? Hallaron a Saúl y a sus hijos Tendidos en el monte de Gilboa Y luego que le despojaron ¿Tú a quién estás despojando? Al hombre viejo Al hombre viejo, hermano Así es Tomaron su cabeza y sus armas Y enviaron ¿Tú cuáles son tus armas? Poderosas en Cristo, hermano Para la destrucción de fortalezas El Espíritu Santo Y luego que lo despojaron Tomaron su cabeza y sus armas Fíjate qué final tan trágico El de David El de Saúl Y enviaron mensajeros Por toda la tierra de los filisteos Para dar las nuevas A sus ídolos Los ídolos de este mundo El dinero El trabajo La familia La salud física La belleza física La historia El presente El pasado El futuro Los animales Las criaturas Los famosos Los libros Todo puede ser idolatría Los coches Las bodas Las bodas También, hermano Ok Los equipos de fútbol ¿Qué tal? Los futbolistas Super ídolos Así es, hermano Políticos Los ídolos Y pusieron sus armas En el templo Los filisteos Eran idólatras Pero también tú y yo Sin Yeshúa Y colgaron la cabeza De Saúl En el templo De Dagón Y oyendo Y oyendo Me perfeccionaré Y tomaron el cuerpo De Saúl Y los cuerpos De sus hijos Los trajeron a Jabez Y enterraron sus huesos Debajo de una encina En Jabez Y ayunaron siete días No sirven los ayunos Lo que sirve, hermano Es el verdadero ayuno ¿Cuál es? Es espiritual, claro Abtenerse del pecado Ese es el ayuno verdadero No dejar de comer, hermano Los que dejan de comer Y no practican el verdadero ayuno Pues dejan de comer Pero se engordan en orgullo Yo ayuné 40 años Digo 40 días, hermano Estoy guardando, así es La santidad La santidad, hermano No se guarda por dejar de comer La santidad es mucho más Profunda Que dejar de comer O que dejar de fornicar Ok, hermano Y ayunaron siete días Y el C13-14 Final del capítulo Nos habla de las causas Del final trágico de Saúl Así murió Saúl Por su rebeldía Por su rebelión Y no es que no amara a Dios Si lo amaba Pero no Se adaptaba Y se plegaba A la palabra de Dios Hacía su voluntad Hacía su voluntad, hermano Por su rebelión Con que prevaricó Siendo el rey Contra el Señor Contra la palabra del Señor La cual no guardó Porque aquí lo que importa No es oír la palabra de Dios Es guardarla Es ponerla en práctica Y porque consultó a una divina Tú lo sabes En primer libro de Samuel 28 Consultó a la divina De Endor Así es La pitoniza La vidente Y esto estaba prohibido Y sigue estando prohibido Para que ya no sigas consultando A los caracoles Ni al hechicero, hermano Ni el tarot No quieres que te lea el tarot español Mira el perrito Está cojeando ¿Ves? Miseria Además No consultó al Señor Prefirió consultarle a una pitoniza Por esta causa Y muchas otras causas Lo mató Bueno Está medio fuerte eso De que Dios lo mató No lo mató, ¿verdad? Sino que le dio conforme a sus obras Punto La justicia de Dios Y traspasó el reino a David Hijo De Ishaí ¿Ok? Pues vamos a terminar esto ya, hermano